Juicio al Chapo Guzmán podría repetirse. Esto porque hubo violaciones a las reglas del juez. Así lo reveló uno de los miembros del jurado a una revista en Estados Unidos. Confesó que varios de sus compañeros consultaron el caso en medios de comunicación y hablaron del tema entre ellos, lo cual no estaba de ninguna manera permitido. De comprobarse, la defensa del Chapo Guzmán podría pedir reposición del proceso. O sea que hubo violación al debido proceso según las reglas que ellos mismos allá en Estados Unidos se dan.